Tras el cese de los créditos que otorgaba la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, los jubilados y pensionados aún mantienen la posibilidad de acceder a nuevas líneas de financiamiento. El Banco Nación confirmó que los adultos mayores podrán obtener un préstamo de hasta 15 millones, si cumplen una serie de requisitos y en un plazo máximo de 60 meses. Créditos para jubilados. ¿Qué requisitos pide el Banco Nación? Banco Nación informó que solo podrán solicitar el préstamo de hasta 15 millones los jubilados y pensionados que perciban sus haberes en la entidad. No están incluidos dentro de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables, aunque las mismas sean liquidadas por ANSES, precisaron. Desde la entidad financiera remarcaron que, para acceder a este crédito, es necesario que la cuota mensual no supere el 35% de los haberes netos del beneficiario. Además, el préstamo se otorgará a sola forma y se instrumentará con pagaré. Sin embargo, el solicitante deberá autorizar al banco para descontarle las cuotas del crédito de la cuenta abierta o de sus haberes que liquida el organismo privichanal. Créditos Banco Nación. ¿Cuáles son las tasas de interés? Tras una actualización, la tasa nominal anual, TNA, alcanza el 38%, mientras que la tasa efectiva anual, TEA, se ubica en 45,41%. A estos intereses, se le debe sumar el costo financiero total, CFT. Créditos para jubilados. ¿Cómo solicitarlo en Banco Nación? Ante la solicitud de un beneficiario, Banco Nación evaluará la situación de cada uno de ellos. Es decir, si posee deudas o mantiene compromisos financieros. A partir de ello, se determinará la aprobación o no del crédito. Ingresar a la aplicación o página web del Banco Nación. Dirigirse a la opción de Préstamos. Seleccionar el monto, destino de los fondos y la cantidad de cuotas. Confirmar y validar los datos solicitados por el banco. Confirmar el envío de la solicitud. Por último, tendrán que aguardar por la aprobación del crédito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!